Con el auspicio de TV Red, presentamos El Tiempo. La ciudad de porvenir el día de mañana se encontrará con cielos nublados y con chubascos, con vientos entre 25 y 60 km por hora. La temperatura máxima será de 9 grados y una mínima de 7. Contrata hoy, obtén tus planes HD para disfrutar de la mejor imagen que te podemos entregar. Si aún no eres cliente HD, consulta por nuestros planes y precios. Visítanos en nuestras oficinas y así tendrás la mejor definición en tu hogar. TV Red, una gran familia. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que tendrá cielos nublados por la mañana y con chubascos durante la tarde. La temperatura máxima llegará a los 13 grados y una mínima de 8. Puerto Williams se espera un día nublado, con chubascos débiles y vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima llegará a los 3 grados y una máxima que no superará a los 5. La península antártica chilena se presentará el día de mañana con cielos nublados, ocasionalmente con nubosidad parcial al comenzar el día durante la tarde. Se esperan algunos cielos chubascos y cielos nublados. La temperatura mínima será de menos de 1 grado y una máxima de 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será moderado. La formación de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Avenida España 01358. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para millones de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el auspicio de TV Red presentaron El Tiempo.